No me dicen nada, pero ustedes no quieren volver. Estima que soy argentino, que me nota o no, pero no, ¿sí o no? ¿No? Yo sé que los argentinos tenemos mala fama en Colombia, ¿sí o no? ¿Eh? Tenemos formas de pelar, de orgullo, de sobrello, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Qué misericordia me doy eso, eh? ¡Eeeeh! En otro lado me dicen, no, hermano, no, pastor, ojo, vamos a tener este concepto de los argentinos. Sí, pero yo sé que tienen este concepto de los argentinos. Igual siempre aclaro que esta fama es cosa de la gente. Quizás antes teníamos unos problemas de carácter y personalidad, pero ahora ya no. Ahora estamos como perfectos, si ustedes nos lo venían a terminar con estos contos. Pero antes, esto no está muy bueno. Pero la herencia que me gusta hablar contigo de la verdad, número uno, porque creo que los amores tienen que ser divinos pero no eternos. ¿Quieren estar con el número uno? Y además yo creo en lo siguiente. Creo que cuando alguien habla quince minutos, habla menos de lo que sabe, obviamente. Cuando alguien habla media hora, habla de lo que sabe. Cuando alguien predica más de 45 minutos, está hablando más de lo que sabe. Y cuando alguien predica por más de una hora, nadie sabe de lo que habla. ¿No es cierto o no es cierto? ¿Eh? Pero a mí cuando me invitaron, en mi oficina me contaron que en este primer bloque, tenía que hablar de líderes de jóvenes. En el segundo, en la noche, en el cierre, iba a hablar de la juventud, pero que ahora tenía que enfocarme en los líderes con ellos. Recién pregunté respecto a eso y me dijeron que no todos son líderes jóvenes. Pero, obviamente, cuando me contaron que en mi oficina tenía que venir a hablar de líderes jóvenes, me conecté con el primer bloque, ¿vale? Que quería que hable y me dio algo específico para los líderes de la nueva generación. Es decir, que si ustedes no son líderes jóvenes, por alguna razón el Señor, en su paciente, en su madriduría, conectó este instante para que escuchemos hablar de cómo debemos liderar a la nueva generación. Por alguna razón, el Señor le trajo y no trajo a este momento, a este instante. Así que voy a pertenirme directamente a cómo liderar en este tiempo de la historia. Queridos, yo creo que la esperanza de Colombia se titula y se llama la Iglesia de Jesucristo. Yo no creo que la esperanza de Colombia viene de un gobierno de izquierda, a otro de derecha, por lo que decía el programa multinacional. Yo creo que la esperanza de toda América Latina y de Colombia también viene de la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo es la formadora del único mensaje capaz de transformar a los seres humanos de adentro, hacia afuera y en frente a otro lado. ¿Alguien está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí. Por eso decía la persona de la Iglesia de Jesucristo, somos la esperanza de Colombia. La esperanza de la Iglesia de Jesucristo. Y por eso es tan increíblemente importante entender nuestro rol y capacitarnos para ejercitarlo mejor. Así que rápidamente, con esto que te acabo de comentar, de aquel espar que me iba a hacer, hablando a mi era el joven, te quiero contar cuáles son cuatro secretos que tienen los líderes emergentes que necesitaban...